Tú tienes algo, no sé, pero es algo Me sube y me eleva, muy lejos me lleva Y sin embargo, me gusta ese algo Hoy salgo a buscarlo, tengo que encontrarlo Yo no sé qué tienes tú, o seré yo Pero el río se ve a la distancia Tocarte es como tocar la luz Ay, mami, tú brillas Te sobra corte, aporte y negancia 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 No sé qué eres tú, te reconozco así se vaya el aro Quieren tu brillo, tu look Si es la nena más fina, estás tú Así lo intentes, no te igualan Todas son viejas, pero no jalan Ella siempre gana, gana, imposible